Los marines estadounidenses y felipinos han concluido sus maniobras militares anuales. El martes, los representantes de ambos países asistieron a la ceremonia de grausura y explicaron de qué manera estas maniobras pueden mejorar las futuras operaciones. El objetivo de la 33ª maniobra de desembargo afibio es el de mejorar la habilidad de ambos países para coordinarse durante operaciones militares, humanitarias y de rescate. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, derraló que quiere terminar con las maniobras militares conjuntas y explosar a las fuerzas estadounidenses del sur del país. También prohibirá que las fuerzas felipinas participen en patrullas conjuntas en el Mar Melional de Sina. Según representantes de Estados Unidos, no ha recibido ninguna comunicación formal de Manila referente a esta información.